Al filo de las 2.30 de la mañana del pasado domingo, fue reportada una riña a las afueras de un bar denominado Papis, ubicado en la carretera internacional y la avenida 5 de mayo de la población de Naco. Al acudir al llamado, agentes de la policía municipal observaron a un grupo de hombres discutiendo bajo influjos del alcohol. Al intentar conciliar la situación, los uniformados fueron agredidos verbalmente por tres sujetos que textualmente les gritaban, estamos arreglados y podemos hacer lo que nos dé la gana, seguido de palabras altisonantes y ofensivas. Tras los insultos, los agentes decidieron arrestar a los rijosos poniéndolo bajo las celdas preventivas de barandilla. Ellos son Gabriel Borbón Flores, alias El Lacra, de 35 años de edad, José Manuel Borbón, alias El Güerito Borbón, de 18 años y José Ángel Alvarado, de 23 años de edad. Todos ellos fueron puestos a la disposición del agente del Ministerio Público de la ciudad de Cananea, donde se deslindarán responsabilidades legales. Carlos Remorales, para Apson, TV Noticias.